Antes del tape, que medio que me puse a joder y que se yo, lo veía y te escuchábamos a vos mientras veías el tape, hablándole al monitor, a él, pero como si se conocieran hace una semana, no sé, o un mes de novio, entonces realmente más allá de la joda, impacta porque no es lo más común. Sí, por supuesto, por supuesto. Y qué onda. Bueno, yo un poco lo decía y primero te tiene que pasar, hay algo que pasó desde el minuto uno que nos atravesó y se nota, se nota en lo que uno ve, en cómo uno se mira, pero a la vez había un gran respeto por una situación que debíamos manejar de la mejor manera, sobre todo porque somos personas públicas. Sí. Este, bueno, un niño en el medio, situaciones complejas. Tenían que ser prolíficos, sí, claro. Exacto. Y convengamos que no vivimos en un país en donde eso, uno tenga la adultez, decís, vamos a ir tranquilos, no vamos a decir cualquier cosa, ¿viste que se dice cualquier cosa? Seguro. Se habla de cualquier manera. ¿Y les costó eso? Sí, sobre todo a mí que soy la mujer, o sea, que somos las que siempre llevamos el peso más pesado. Sí, la que viene a cagar todo. Exacto, ¿viste? Ah, mi hija de puta, encima con un hijo, es como, era fuerte. Pero bueno, todos nos queríamos y todos nos queríamos cuidar. Este, pero bueno, sí, fue difícil y atravesar eso, sobre todo con respecto hacia quienes nosotros queríamos cuidar, fue vital. Y bueno, y ahí, la verdad es que hay momentos que yo lo quiero matar, es imbancable la convivencia. No lo puedo entender eso. O sea, hay momentos que la convivencia, el matrimonio es algo muy difícil de lograr, así, mantener con los años. Es un quilombo. Pero frente a cualquier conflicto se muerden el culo, dijiste recién en el informe. Bueno, primero y principal pasa eso, la sexualidad es un... Vos dijiste que es el 98%... 98, bueno, 98%... Pero, pobre chabón, o sea... No, ¿por qué? No, para. Yo me quedo con esto que dijo Nancy en el tape recién, las ganas. Claro. Es eso, es las ganas, como cada día atravesar las peleas que tienen, como decís vos, que lo quiero matar a veces, como superarlo, y eso. Cómo superas, cómo miras al costado, lo quiero matar, para superar esa crisis diaria que tenemos todos. Sé positivo.